Nueva legislatura debe privilegiar el diálogo, Ábalos Ramón. Villahermosa, Tabasco, 22 de julio de 2012. El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Pan Jorge Luis Ábalos Ramón, hizo un llamado para que la nueva legislatura que entrará en funciones el próximo año, privilegie el diálogo y no se atrasen las iniciativas, como ocurrió con la ley de adquisiciones que no ha sido aprobada precisamente por la falta de acuerdos por parte de los diputados actuales. Esto luego que el diputado panista Juan Francisco Cáceres de la Fuente declarara que esta ley está en riesgo de no ser aprobada en lo que queda de la legislatura actual por la falta de acuerdos por parte de las fracciones parlamentarias y por la salida de la presidenta de la Comisión de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico. En ese sentido Ábalos Ramón externó que al actuar como una oposición responsable los diputados panistas de la nueva legislatura, Mireia Zapata Hernández y Francisco Castillo Ramírez, continuarán impulsando este tipo de iniciativas como la ley de adquisiciones que busca beneficiar a los empresarios tabasqueños. Respecto a las leyes que abanderará la bancada panista en el Congreso, ante el nuevo gobierno de transición que asumirá Arturo Núñez Jiménez, dijo que respaldaremos los proyectos y las propuestas que beneficien a los tabasqueños, pero alzaremos la voz cuando tengamos la necesidad de manifestar una crítica constructiva. Entregan reconocimiento a Gerardo Priego y a los candidatos panistas por otra parte, el dirigente panista, Jorge Ábalos. Entregó un reconocimiento a Gerardo Priego Tapia, así como a los candidatos que participaron en el pasado proceso electoral, a quienes agradeció su esfuerzo por acercar a la gente las propuestas de acción nacional que los llevaron a conquistar la simpatía de miles de tabasqueños. Los votos que recibieron en las urnas fueron votos libres y de conciencia, eso debe motivarnos a seguir en la lucha partidista, y a continuar caminando en los 17 municipios, con la gente y con la militancia, señaló en el marco de una comida que se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Directivo Estatal.